Muy buenos días, presentamos esta mañana un avance de lo que será el Festival Mucho Más Mayo 2023, que se celebrará otro año más en nuestro municipio y en esta ocasión será del 4 al 14 de mayo. Ayer pudimos conocer ya algunos detalles de ese avance del festival, esa parte que se va a hacer en colaboración con el programa Cartagena Piensa y que además este año va a incluir esa parte musical del festival que anteriormente era esa mucha más música. Hoy vamos a presentar la imagen del festival y las actividades de inscripción que quedarán abiertas a partir de hoy. Como hemos anunciado ya el Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo este año, que alcanza su decimotercera edición, tiene por lema Mejor con Menos, prácticas artísticas y ética de la sobriedad y se desarrollará en el casco histórico de Cartagena y en el ensanche como barrio invitado. El festival, como ya conocen, dispone habitualmente de un laboratorio formativo en el que se integran diferentes talleres artísticos que se proponen en cada edición y que en esta ocasión incluye cuatro talleres que son Taller de Soblecencia y Caducidad Fotofílmica, que será el viernes 5 de mayo, impartido por Salvi Bancos, que además nos acompaña esta mañana, conocido por todos, artista cartagenero, audiovisual, historiador de arte y recuperador del cine de pequeño formato. Un taller de reparación textil, conciencia y creatividad para alargar la vida de nuestra ropa, que será impartido por Elvia Wittiam. Un taller de biblioteca recíproca en el Almarjal, que será impartido por Raquel Meyers, también nos acompaña esta mañana, artista multidisciplinar cartagenera, afincada en Bilbao, que el festival tiene como invitada en la edición de este año, que trabaja con la obsolescencia utilizando tecnologías del pasado, la fotografía y la animación. Y desde 2004 su trabajo ha sido mostrado en galerías y festivales tanto nacionales e internacionales, como la Casa Encendida, Ars Electrónica, Transmedia, Tabacalera, etc. Que estamos muy orgullosos, como siempre, de tener a cartageneras como ella. A continuación tomará la palabra para contarnos su participación en el festival y el taller que propone, y la llamada, además, al vecindario de Elen Sánchez para la realización de su proyecto. Pero antes voy a hablar del último taller, que es el de Land Art, que lo organizamos con la Universidad Popular, impartido por Cristina Navarro Pulín, artista y profesora de Escultura y Cerámica de la Universidad Popular, que también nos acompaña. Creo que está ahora bien por aquí, Cristina. También por otro artista cartagenero, Cristóbal Hernández Barbero, y una artista también, esta no cartagenera, pero sí de la región, y vinculada con Cartagena, como es Rocío Kunz. Así que, sin más, le paso la palabra a Raquel Meyers, en primer lugar, para que nos hable de este taller. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias. Lo primero, pues muchísimas gracias por la invitación, porque además participar en el Festival de Muchos Maños me hace mucha ilusión, porque va a ser la primera vez que voy a hacer un proyecto en mi ciudad natal. Yo soy vecina de Alien Sánchez, así que que esta edición del festival se dedique al barrio en el que me he criado, pues ya, vamos, añade un extra más. Bueno, el proyecto de la Biblioteca Recíproca es un proyecto que reflexiona sobre la obsolescencia y la memoria de Alien Sánchez, cuya intención es documentar la diversidad y colectivizar objetos, recursos inmateriales, habilidades, memorias, y bueno, la idea es que es un proyecto colaborativo donde se invita a cualquier persona a compartir sus conocimientos, anécdotas, historias y sucesos del barrio, de los vecinos y vecinas, de las personas que ya no están, de los sitios que han desaparecido, de lo nuevo, de lo viejo, del presente, del pasado y del futuro. Entonces, el proyecto tiene, aparte, bueno, una de las partes del proyecto son estos cuadernillos fanzines, donde se invita a la gente a escribir pues memorias, fotos, dibujos, todo lo relacionado con el ensanche y, aparte, se van a hacer unos dispositivos móviles, denominados carritas, que van a ser diseñados y producidos en colaboración con Marmer Garejo y los alumnos de la asignatura del taller de diseño, que ahora mismo están fabricando, de hecho, ayer tuvimos la primera clase con ellos, y bueno, la idea es que este proyecto no se quede solo en el festival, sino que después de que se acabe, las carritas con todo su contenido estarán disponibles en espacios como en la Biblioteca de Joséfina Soria, en el Ramón Alfonso Luzi, y la idea es que siga generando contenido. Y eso es un poco la idea. El taller también funciona así, va a ser un paseo donde se va a visitar el ensanche y la idea es tener una conversación conjunta sobre un poco lo que significa el ensanche su pasado, presente y futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Y otra de las actividades que ya llevamos varios años haciendo y que es importante y que se debería hacer en todos los festivales, no solo en los que hacemos aquí en Cartagena, invito así a otros municipios y a otros eventos que se hagan a que se realice, es la compensación de la huella de carbono del festival de este año, que un año más hemos calculado esa huella de carbono que dejamos, esa contaminación que deja el festival, y que proponemos una plantación sostenible que compense esta huella de forma que se alcance la neutralidad de emisiones. Esta actividad se va a realizar en coordinación con ANSE y para explicar qué se va a realizar en concreto, le paso la palabra a una de las representantes de ANSE, el vicecarcelén. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por contar con ANSE otro año más. Como es habitual, venimos participando desde hace años. Este año la actividad de compensación de la huella de carbono tendrá lugar el 6 de mayo y con ella se pretende compensar las 10 toneladas que tendrá de impacto el festival mucho más mayo. En ambientes semiáridos se necesita más plantación porque la vegetación crece más lentamente, entonces se cuenta que plantaremos 125 pies de vegetación autóctona, en la que encontraremos con Lentisco, Aladierno, Acebuche, Palmito y Tetaclines. La intervención se implicará a vecinos y usuarios para asegurar el mantenimiento y custodia de la plantación y tendrá riego desde el primer momento para asegurar su viabilidad. Eso es todo. Gracias. Y ya para finalizar y lo que presentamos esta mañana, que es la imagen que estamos ya viendo pasar en la pantalla, tomará la palabra Juan Fardo, que es una vez más el diseñador responsable de la imagen de nuestro festival, que como ha venido haciendo en los últimos años, no es una imagen, sino un conjunto de imágenes relacionadas que atienden al lema del festival que decía al principio. El resultado del trabajo de este diseño de Juan yo creo que es fascinante, como se puede comprobar hoy aquí y desde ahora públicamente en la web del festival. Muchas gracias, de verdad, y le paso la palabra para que hable del diseño. Bueno, buenos días y gracias por contar conmigo otra vez. Ya van unos cuantos años, o sea que esto ya casi roza la reincidencia, así que muchas gracias. Este festival es un festival siempre difícil por los temas que trata, porque es muy complejo y además por la propia exigencia. Yo creo que todo el mundo que está aquí, que trabaja en el festival, estará de acuerdo con que es un festival que cuesta llevarlo adelante. Sí, además, Patricio es exigente con su festival y muy bien. Entonces, ya no solo en lo complejo del festival, que sí, sino que tiene una exigencia, veis que no es solo una imagen, que es como generalmente se suele comunicar un festival. Estos son una familia de imágenes que tienen que dialogar entre ellas, que se tienen que matizar, que a veces se contradicen, ¿no? Y es un proceso costoso, ¿no? Son casi dos meses de trabajo con propuestas, con errores y dejando sobre todo ese punto al principio lúdico para que las imágenes jueguen entre ellas y azarosamente también salgan, ¿no? Estos resultados que aquí veis, ¿no? Duchamp, salvando las distancias, claro, decía que hay que procurar que las cosas ocurran y para eso es fundamental ese juego, ¿no? Y al principio, al enfrentarte a un festival como este, es inevitable sentir cierto vértigo, ¿no? Cuando todo está en blanco hay cierto vértigo, ¿no? Y entonces, ese carácter lúdico que tienen las imágenes al principio, ¿no? Ese juego, después ya evidentemente tendremos ocasión de ponernos sombreros negros y tal para corregirlas y para llevarlas a un camino más certero, ¿no? Pero al principio ese punto de juego pues juega mucho en ese, para no trabajar rígido desde ese momento, ¿no? Así que, bueno, más o menos ya se puede ver todo, o sea, no hace falta que explique mucho más, ¿no? Solo deciros que desde lo complejo del lema del festival y de lo poliédrico que es, ¿no? Al final tienes que aterrizarlo, ¿no? Y ahí es donde está un poco mi interpretación, ¿no? O la síntesis de un lema tan complejo, ¿no? Y al final el punto de partida fue el que somos sujetos que consumimos y también sujetos consumidos. Y creo que eso se puede ver en alguna de las imágenes que tenéis detrás. Así que, pues nada, gracias por contar conmigo otra vez y a disfrutar del festival. Pues nada, yo ahora ya que ha nombrado a Patricio, agradecer como siempre a Patricio porque fue el creador de este festival, lo pudimos recuperar, que también costó trabajo recuperarlo y agradecer siempre el trabajo que hace magnífico y que puede coordinar a todo este grupo, que es verdad que tiene detrás a este grupo de colaboradores, que se divierte con él, también lo sufren porque es complicado, como ha dicho Juan Fardo, pero que sobre todo lo importante es el resultado final, que es lo que se pretende y la exigencia que se pretende sin duda es por ese resultado que intentamos que sea el mejor. Así que agradecérselo a todos los técnicos de la concejalía, pero sobre todo a Patricio porque fue el creador del festival y toda la gente que está con él, claro que sí, de la concejalía desde el principio y durante mucho tiempo.